Música Queridos compañeros, nos encontramos aquí en Bartolomé Mistre 970 en el subsuelo en donde se está realizando ya desde diciembre del año pasado la entrega de pañales para toda la familia mercantil que tiene niños de 0 a 2 años. Hemos llegado a más de 8.000 familias que hoy tienen esta ayuda tan pero tan importante que brinda nuestro sindicato a través de nuestro secretario general, compañero Armando Cavalieri. Música